¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Taisontube! ¡Vamos en gra... Señoras y señores, Battlefield V, un año después, parece ser que va a salir por fin del Early Access Sí, parece ser que por fin DICE cree que ya ha terminado el juego para considerar que el juego ahora, un año después, estaría realmente listo para su lanzamiento De verdad que algún dirá, oye, estáis un exagerado que no es un año, ¿vale? Correcto, estamos a 28 de octubre Se supone que lo acabaron retrasando el lanzamiento, bueno, falta una semana para hacer un año, no pasa nada Esto quiere decir lo siguiente, mañana hay parche, ¿vale? Entre las cosas importantes que llegan el parche, están los mapas del DLC japonés ¿Vale? Recordemos que vamos a tener disponibles mañana, confirmado ya oficialmente, Iwo Jima, que es este mapa que estáis viendo aquí Y el otro mapa de las islas tropicales, ¿vale? Ahora entramos en detalles y seguimos todo eso Pero también, como veis aquí, hay una lista larguísima de arreglos y de cosas que tenían que haber arreglados Fijaros, fijaros la de cosas que hay Fijaros, ¿eh? Interminable Todo esto lo tenían que haber arreglado También tenemos el horario en el que se va a descargar, las horas de siempre, 10 de la mañana aquí en España O etcétera, etcétera, cada uno que mide su zona horaria, ¿vale? Ahora os lo enseñaré todo Pero por fin, DICE termina de arreglar Battlefield V, Esoken, a falta del rendimiento Que mejore un poco más, ya se me ha mejorado bastante en el último parche Pero parece ser que por fin sale de Early Access Y van a hacer algo que es especial para ellos, ¿vale? Que está destinado a sacaros el dinero A ganar pasta, ¿vale? A coger billetes, ¿vale? Yo no tengo billetes, pero mira, un trozo de papel, ¿vale? Para que el EA haga así con vuestros billetitos, ¿vale? Y eso se ha filtrado hace unos días Y algunos se están echando las manos a las cabezas pensando que va a llegar mucho más contenido a Battlefield V Porque el anuncio filtrado que van a sacarlo el próximo jueves 31 O eso se supone Decía Battlefield V Edición especial año 2 Bien, ¿qué es eso? Yo os lo explico y es muy sencillo Es una edición especial que va a salir a la venta de Battlefield V a partir del próximo jueves día 31 Bueno, como es una edición especial y se acerca la Navidad Ellos dirán que tendrá un descuento X, ¿vale? Pero al mismo tiempo de ese descuento X Voy a acercar el micrófono que está un poquito lejos Al mismo tiempo será más caro que las versiones actuales ¿Por qué? Porque esa versión de año 2 lo único que hace es incluir todo lo que ha salido en el juego hasta el próximo jueves Es decir, incluye todo lo que venía en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 Y estos dos mapas del DLC japonés Incluye todo eso Y ya directamente si te compras esa edición Ya tienes del tirón desbloqueadas todas las armas, vehículos, skins Todo, absolutamente todo lo que venían vientos de guerra En todo lo que hemos estado haciendo durante eventos semanales Mensuales de subir hasta nivel 140 para desbloquear skins Te compras esa edición, no se sabe el precio todavía Pero conociendo ahí a lo mismo te meten ahí 30 pavos o 40 pavos Y automáticamente te salen ya todo desbloqueado Y te lo anuncian como algo súper exótico en el que te vienen ya pues todos los mapas de golpe Porque claro, ahora, a partir del próximo jueves Si tú llegas nuevo a Battlefield 5 y te compras esa edición Te vas a encontrar a Battlefield 5 con un montón de mapas No son tantos como los que había en Battlefield 1 Es una pena Pero te lo vas a encontrar ya con los dos mapas del DLC japonés Los mapas de Europa, los mapas de África, los mapas de Holanda Los mapas de Noruega, etcétera, etcétera Un montón de skins que te van a dar Un montón de cosas Te va a decir, oh, cuántas cosas, qué maravilla Puedes subir hasta el rango 500 Y te va a aparecer el juego nuevo Esto es lo que tenían que haber sacado desde el primer día Desde el primer día, pero bueno, llega ahora Más vale tarde que nunca Así que señores, eso es la edición del año 2 Y ojo, punto, final, se acabó ¿Vale? No hay más ¿Vale? Que os quedo claro No hay más No se ha anunciado ningún capítulo 6 Ni está previsto todavía que se anuncie ningún capítulo 6 Todos cruzamos los dedos Y ojalá se anuncie un capítulo 6 En el que se anuncie a los míticos soldados soviéticos Los rusos Que faltan En base de una segunda guerra mundial Es que faltan Y todos creo que queremos jugar un mapa Tipo Stalingrado O un Berlín O... No sé Algo, ¿no? Esperemos que algún mapa de rusos haya No se sabe nada más Lo que sí se ha pasado es que mañana Descargamos estos dos mapas Los dos son los mapas que vamos a jugar todos A partir del jueves del DLC de Japón Que recordemos Va a pesar 17 GB el parche en PC Y va a pesar también 11 GB y medio en consolas Y en este se incluyen un montón de arreglos Se supone que arreglan hasta Los árboles de Minecraft ¿Vale? O eso dice el Community Manager Y han puesto un montón de fotos chillas Como veis aquí Un tanque Sherman que tenemos aquí Una fotaza bastante buena Alguna pone en la portada Que los japoneses Que bonito que eres Precioso el otro con la katana en la mano Etcétera, etcétera Un montón de arreglos y de cosas Pero entre todos los arreglos Que hay Que todo lo que estáis viendo aquí Son arreglos Son todo arreglos Correcciones de errores ¿Vale? No quiero hablar de mi video Hay una serie de bufeos y nerfeos Y os lo voy a resumir así de fácil Mejoran las granadas incendiarias Sí Le suben medio metro el radio De efecto Es decir que ahora Tienen medio metro Se extiende el fuego Medio metro más De 4 metros a 4 metros y medio La granada incendiaria Y también Pasan a hacer más daño Así que las granadas incendiarias Ahora van a matar Más que antes Porque recordemos Las incendiarias de Battlefield 5 Queman, queman, queman Y casi no lo matan Y las de Battlefield 1 Te quemaban Y te Te volvías carabonizado ¿Vale? Después Esto a los pilotos Queridos pilotos Yo lo siento Queridos pilotos A mí ya sabéis Que me encanta Piloto de aviones Pero Mejoran Los anti-aerios Nos acaban de meter El Fliegerfaust Anti-aerio Para el asalto Que con dos Ráfagas Revienta un bombardero Y un caza Ya Si eres una piloto De avión Y te va disparando Un poco otro avión Ya tienes Una probabilidad Altísima De morir Con un solo Fliegerfaust Y si encima Hay un anti-aerio Disparándote Es que estás muerto No vuelas Ni un minuto En el aire Vale Pues ahora Mejoran el anti-aerio Y mejoran el anti-aerio De la siguiente manera Va Dispara más rápido Y va a tardar Menos En sobrecalentarse O sea Perdón Va a tardar más En sobrecalentarse Lo que afirman Va a permitir Que si por ejemplo Un bombardero Va directo Hacia el anti-aerio El anti-aerio Puede estar disparando Y disparando Y disparando Y disparando Hasta que al final Mata Al bombardero Y si ni siquiera Se le habrá sobrecalentado Una sola vez El anti-aerio Es decir Que los anti-aerios Pueden estar Más tiempo disparando El tiempo suficiente Para destruir Un bombardero De lleno O sea Que cazas Y demás Reventados Que recomiendan Ahora volar Y alejarse De los anti-aerios fijos Para evitar ser destruidos Total Que los pilotos La vida Va a estar Complicadísima Lo que va a ser Un poco Una pena Y luego Aparte de todo ello También hay una serie De retoques en algunas armas Nerfeos En la Lewis Gun Que va a tener Más recoil Igual que la Bred APG Ambas armas Van a tener Más recoil Porque consideran Que la gente Las usa mucho Que están muchetas A mi me encantaban ambas La Lewis y la Bred Tengo que reconocer Que iban muy bien Pero bueno Las suben al recoil Vertical Para que se muevan más Y se fallen más disparos Pero al mismo tiempo Mejoran otras armas La Suomi Para equipararla A la Tommy Gun A la Suomi Le reducen el recoil Para que sea más fácil De manejar Así que la Suomi Mejorada Y aparte de ello Pues poco más gente El resto son pequeños cambios Pequeños ajustes En modo de juego Ajustes gráficos Blablablablablablablabla Mañana Nos vamos a descargar Este parche Y dentro de dos días Bueno El día 29 Descargamos el parche O sea mañana Y el 31 Ya estamos jugando Los mapas de Pacífico Espero que os haya gustado Esta actualización Y os habéis Dejar puesto like Por fin Battlefield 5 Sale de Verdeacres ¡Gracias!